Música Hola a todos y bienvenidos Hoy en Retrojuegos vamos a ver Super Moritz De Sebastian Brauner No es precisamente un juego nuevo Simplemente que el autor en estos días lo relanzó Le agregó un cómics en formato PDF Así que bueno, como el juego no lo vimos en su momento Cuando salió en 2018 Lo vamos a ver ahora Es un clon, ¿no? De asteroides Ahora lo van a ver Comandamos a Moritz El perrito que protagoniza varios juegos El autor ya ha hecho varios juegos con este personaje Nosotros acá en el canal Hemos hecho el review de alguno de ellos Como que en esta oportunidad El perrito, bueno, se da Un atracón, ¿no? Come mucho Se echa a dormir una siesta Y mientras que duerme Sueña que se convierte en un superhéroe Acá ya lo podemos ver en el juego Con música de fondo De Depeche Mode El juego es para la Spectrum La ZX Spectrum De 128K Y bueno, al igual que en el Astero Tenemos que girar sobre nosotros mismos Y dispararle a todos los alienígenas ¿No? Disparando En este caso Bueno, el perrito Dispara huesos ¿No? Sí Bueno, bueno Vamos a durar poquito Por lo visto Quería mostrarles Para los que no lo vieron nunca el juego Como es Pero parece que esto Pinta que termina en cualquier momento Cualquier cosa Lo arrancamos de nuevo Para verlo un rato más Y les decía El juego Salió en el 2018 Sí Ya ahí Perdimos Salió en el 2018 Y ahora el autor Lo relanza ¿No? Acompañando este Este cómic En formato PDF Yo después Como hago siempre En la descripción Les dejo el link De descarga Para que No solamente Bajen el juego Sino que también Descarguen el PDF Si quieren también Pueden donar algo Descarga gratuita Pero si querés colaborar con algo Puedes hacerlo Este perrito Que ya Protagonizó varios Varios juegos Acá por ejemplo Hicimos El de striker El de fútbol Y Moritz En el autobahn Hicimos esos dos Previews Y este sería el tercero ¿No? Super Moritz Acá duramos un poco más En esta segunda partida Con la tecla O Y la P Por si lo descargan ¿No? Girás El disparo es con la barra La barra espaciadora Y para acelerar Moverte Es con la tecla Q Si acá estos enemigos No los habíamos visto Como de color rojo Y disparan Algo de color Violeta Fucsia No veo bien Acá el color que es Muy buena la música Me gusta el grupo a mi Así que bueno Ahí ya Volvemos a Haban Perder la última vida Moritz No, Super Moritz Sebastián Bramoner Espero que les haya gustado Gente Será hasta la próxima Cuídense